Este próximo fin de semana se evaluarán a más de 100 docentes de la localidad que se encuentran en búsqueda de ascender de cargo, ya sea para directores, subdirectores, supervisores, entre otros cargos. Esta evaluación se estará llevando a cabo los días 6 y 7 de mayo, en donde primero serán evaluados 52 docentes el día sábado y el día domingo serán 26, todos estos dentro de los niveles de educación básica. En cuanto a los que buscan ascender dentro del nivel medio superior, el día 13 aplicarán dicha evaluación a 43 docentes. Cabe mencionar que esta evaluación se estará llevando a cabo dentro del Colegio de Bachilleros de Tamaulipas 01 a partir de las 8 de la mañana. El único requisito que se solicitó a los docentes fue el llegar puntuales el día que se les designó para ser evaluado.